de la OPC. Así es, Ricardo, también, como dicen, es miembro del grupo de jurisperitos del IPSO, del Washington City, árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, vocal de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usarios de Ossín Ermin y columnista del diario El Comercio. Bueno, y además es uno de los analistas tanto constitucionales como económicos más recurridos por los periodistas. Así es, y también autor de varios libros, Ricardo, como Democracia sin Populismo. Sí, un libro que siempre ha generado opiniones. Además, también es autor de otra obra como Libertad Económica y Régimen Político, La Constitución Incompleta, que fue escrita en 1999. Y bueno, ella tiene una tendencia política, creo que la mayoría de televidentes ya la conocen la mayoría. Efectivamente, efectivamente, estamos en una transmisión en vivo del canal del Congreso. Así es, Ricardo. Y agregar que es abogado por la Universidad Católica Santa María en Arequipa, también, mira, tiene que ver algo con Arequipa, justamente a propósito que hablamos del anterior doctor que ha sido elegido también magistrado. Carlos Ramos. Así es, quien ha obtenido una alta votación, ¿no? 119, junto a Manuel Jesús Miranda, que obtuvo 122 votos. Bueno, solo un detalle en cuanto a su vida. José Luis Ardón nació el 19 de febrero del año 63, 51 años, casado hace 22 años, psicólogo. Además, tiene tres hijos, Sebastián de 18, Joaquín de 16 e Ignacio, de solo un añito. Y seguramente toda la familia está en la sintonía del canal del Congreso, que como medio oficial está transmitiendo justamente la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional. Así es, Ricardo. Entonces, este es el último candidato que se somete a votación. Anuncia el presidente el cierre de la votación. Veamos entonces, Ricardo, podemos apreciar ya también algunas abstenciones, algunos votos en contra, aunque al parecer, pues, obtiene bastantes votos a favor. Bien, vamos a esperar que sea el presidente del Congreso el que dé el resultado oficial. A favor, 97 en contra, 7, 16 abstenciones. En consecuencia, más Fujimori, verde, Cordero, verde, Baquelli, verde, Huilde Ruiz, verde. 101 a favor, 7 en contra, 16 abstenciones. El señor José Luis Sardón Taboada ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Se pedirá la resolución correspondiente. Bien, José Luis Sardón, entonces, es el sexto magistrado del Tribunal Constitucional en ser elegido el día de hoy. Tenemos ya su fotografía en pantalla, Susana. En instantes, en instantes vamos a tener en pantalla la fotografía.